hola qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí a su canal favorito estoy muy feliz de comunicarles de que pues al final de cuentas les voy a hacer caso a todos aquellos suscriptores que me han estado mandando mensajes a mis redes sociales y que me han preguntado oye cómo podemos descargar google play para nuestra pc y poder disfrutar de todos los juegos y aplicaciones que hay en la play store pero en nuestra pc sin necesidad de descargar ningún emulador o sea descargar google play pero de forma nativa totalmente fluido para nuestra pc aquí ya tengo el archivo descargado de del instalador de google play para nuestra pc y lo mejor de todo es que lo vamos a descargar directamente desde la play store porque la versión de pc de google play actualmente si existe solamente que nada más está disponible para la india no está disponible para ningún otro país pero yo les voy a enseñar a cómo podemos hacer para que google play detecte como si nosotros fuéramos de la india y nos otorgue la descarga de google play desde la play store desde la página oficial de google play así que bueno una vez dicho esto pues vamos a comenzar con el tutorial es bastante sencillito tenemos que dirigirnos hacia nuestro navegador favorito te recomiendo que para este tutorial lo hagas mediante google chrome lo vas a hacer mediante google chrome ok si no lo tienes descargado pues lo descargas y nos vamos a ir pues a google.com así como si fuéramos a hacer una búsqueda y nos vamos a dirigir a google play todo esto desde nuestra pc le vamos a dar aquí enter para buscar google play y nos vamos a dirigir a la primera página que es play.google.com que es la página oficial de google play y aquí nos va a aparecer la google play como ustedes pueden observar nos aparecen un montón de opciones pero no nos aparece ninguna de descargar para pc porque pues no la tenemos habilitada por ejemplo yo soy de méxico y a mí no me aparece la opción de descargar google play para pc y seguramente si tú eres de algún otro país de latinoamérica tampoco te va a aparecer solamente les aparece a los que son de la india pero yo te voy a enseñar a cómo vas a hacer para que te aparezca la opción de descargar para pc nos vamos a ir a la parte donde dice apps esperamos un poquito a que nos cargue después le vamos a dar clic en la parte donde dice juegos nos vamos a ir aquí y nos van a cargar pues los juegos así pero si nosotros intentamos entrar alguno pues no nos va a dejar descargarlo en la pc porque pues es como que tenemos que descargar google play para pc ok estando aquí en la parte de juegos apps luego juegos nos vamos a dirigir hacia el link que les voy a dejar en la descripción de este vídeo los voy a llevar también a bueno los voy a llevar a esta página el link les voy a poner ahí este link del código google play y los que nosotros vamos a incrustar en la página de google play para que nos detecte como si nosotros fuéramos de la india y nos descargue nos dé la opción de descargar google play para nuestra pc bueno ya que hayamos abierto el código que nos va a servir para que nos detecte google play vamos a seleccionar todo este código a partir de aquí de donde dice doc tipe este esta flechita a partir de aquí lo vamos a seleccionar todo 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 hasta abajo hasta donde está la otra flechita esta donde dice html y la otra flechita ya que todo esté coloreado en color azul le vamos a dar clic derecho y copiar ok y bueno si también lo puedes hacer con control a si escribes control a se selecciona todo automáticamente el chiste es que copien pues todo este texto o este código que está aquí lo copiamos ya que lo hayamos copiado no nos vamos a dirigir hacia la página de google play y aquí en la lupa en la parte derechita aquí como por aquí no puede ser cualquier parte de cualquiera de esta parte le vas a dar clic derecho y le vas a dar clic en donde dice inspeccionar ok es clic derecho y luego inspeccionar te va a abrir esto no te preocupes no te asustes es bastante sencillito el proceso te va a pedir muchísimo código y aquí en donde dice html aquí pongan muchísima atención porque es la parte más importante del tutorial donde dice html le vamos a dar clic derecho y luego editar como html después te va a parecer así le das clic derecho nuevamente y luego seleccionar todo y después pegamos el código que nosotros acabamos de copiar aquí lo vamos a pegar aquí y se nos va a reemplazar automáticamente todo lo voy a hacer otra vez por si no me entendieron es clic derecho aquí o en cualquier parte de la página y después inspeccionar después le vamos a dar clic bueno aquí me abrió mucho muy hacia abajo tenemos que irnos hacia hasta arriba hasta arriba hasta para ubicar esta parte donde dice html clic derecho aquí luego editar como html luego clic derecho aquí luego seleccionar todo y luego ya que se ponga un color azul le vamos a dar clic derecho nuevamente y vamos a pegar el código que nosotros acabamos de copiar acá y automáticamente ya se va a reemplazar el código anterior por este código que es el que nos va a detectar que somos de la india le vamos a dar clic ya que lo hayamos pegado le damos clic aquí en la x que aparece aquí no voy a darle clic en esta x porque se les va a cerrar todo es la x de la ventana esta le vamos a dar clic aquí en la otra x la que está chiquita esta y automáticamente ustedes pueden ver que seguimos en la página google play pero ya nos habilitó lo que es la descarga de google play para nuestra pc porque ya detectó como si nosotros fuéramos de la india y aquí nos dice algunos de los juegos populares de hoy en google play pc y ahora nos va a aparecer este botón gigante que dice descargar google play pc le vamos a dar clic y después ya ya nos va a dar lo que es la descarga vamos a darle clic aquí en el botón azul nuevamente y se va a comenzar a descargar yo no lo descargo porque ya lo tengo así que lo voy a cancelar y una vez que se te descargue le vas a dar un clic a este archivo que se te va a descargar cuando le des un clic automáticamente te va a abrir esta ventana yo ya lo tengo aquí descargado es este archivo que es el instalador de google play ya que te abra esta ventanita vas a arrastrar este que dice google play punto exe hacia el escritorio de tu pc con un clic sin soltarlo hasta el escritorio de tu pc y aquí nos va a aparecer ya podemos cerrar esta ventana y este es el instalador de google play para nuestra pc le vamos a dar doble clic y va a empezar a abrir lo que es el instalador de google play para nuestra pc no suele demorarse mucho tiempo va a depender de los recursos de nuestra pc y bueno aquí sé que estás a punto de instalar google play para pc que por favor sigas las instrucciones para una correcta instalación le vamos a dar clic aquí en donde dice instalar y va a comenzar a preparar lo que es la instalación de forma automática de google play para nuestra pc aquí va a analizar los recursos de nuestra pc para que la instalación se haga lo más óptima posible y bueno aquí como google play nos está detectando que nosotros hemos descargado lo que es el google play como si fuéramos de la india pero está detectando que nuestra pc está en idioma español tenemos que realizar la activación mediante este código qr para garantizarle a google play de que realmente somos unas personas reales las que están realizando lo que es la activación de google play esta parte es completamente gratuita solamente tenemos que escanear este código qr con la cámara de nuestro celular y seguir las instrucciones esto lo hace por seguridad nada más google play porque detectó que nuestra pc está en idioma español y como es un es es una versión de google play para pc que solamente está disponible para la india entonces es como si google play dijera hey porque tú pues está en otro idioma del que ahorita estoy permitiendo entonces por eso te pide que verifiques lo que hagas lo que es la activación que es completamente gratuita así que vamos a hacerlo yo lo voy a hacer voy a cambiar de cámara para que van como escaneó el código y como completo esta parte porque también es una parte muy importante del tutorial así que voy a cambiar de cámara y voy a escanear este código para que vean cómo se completa esta opción para ya poder habilitar el google play por completo la opción al vídeo voy a cambiar de cámara ahorita regresamos listo amigos aquí ya nos encontramos listos para realizar la activación mediante el código qr en donde nos pide que pues escaneamos este código qr vamos a agarrar nuestro celular y vamos a aprender la cámara en nuestro celular y vamos a apuntar la cámara hacia el código qr hasta que nos lo detecte ya que nos lo detecte le ponemos que si queremos ir al sitio web y nos va a llevar aquí a esta página en donde nos va a dar las instrucciones detalladas de qué es lo que debemos de realizar para poder realizar la activación mediante el código qr lo cual es bastante sencillo simplemente nos pide que instalemos alguna de las aplicaciones que nos aparecen aquí abajo abrirla registrarnos y utilizarla por al menos cinco minutos una vez que hagamos esto se va a realizar la activación mediante el código qr de forma automática porque recordemos que este paso solamente para verificar que realmente somos unos humanos y por eso google play quiere pues verificar que para poder darte el acceso a la aplicación de google play para pc es importante que leamos las instrucciones que vienen abajo del nombre de cada opción porque cada aplicación te puede pedir algo distinto por ejemplo la primera te pide instalar la aplicación abrirla y dentro de la aplicación descargar dos aplicaciones más una vez que hagas eso se va a realizar la activación del google play en tu pc de forma automática así que la segunda opción me pide exactamente lo mismo así que yo lo voy a hacer con la primera le damos clic al botón y nos va a llevar automáticamente a la play store para descargar la aplicación aquí simplemente la descargamos y la vamos a abrir automáticamente recordemos que en las instrucciones nos pide dentro de la aplicación descargar dos aplicaciones más así que aquí me van a aparecer muchas muchas aplicaciones simplemente tenemos que descargar dos de ellas para verificar la aplicación de google play en tu pc así que yo lo voy a hacer con las dos primeras primero descargamos la primera ya que se haya descargado regresamos a la aplicación principal y ahora vamos a descargar la segunda aplicación ahí la vamos a descargar y ya que descarguemos las dos aplicaciones se va a activar automáticamente google play en nuestra pc espero que este tutorial te haya gustado y si fue así no olvides suscribirte para próximos vídeos que se es muy bien chao